No te quiero a ti, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién quiere ese vieja, el papá, vamos a ver si sí quiere la mamá, el papá de la festejana, venga, se llama, dice, algo descartado se llama Martín y sale, después descanse, a él lo vamos a cantar con mucho respeto, el personaje, a él, vamos a cantar con las tres canciones de él, y vamos a cerrar con unas nortillitas, se llama, dice, así, chile bonito, échale chuli, venga. La quieren o la quieren, la quieren o la quieren, la quieren o la quieren, hay muchos que no la quieren, Nunca he puesto tres cuando te comenta la vida Desde que esta vez ya salí a tu casa de Ya no estoy viviendo, no estoy viviendo, no estoy viviendo Que yo sé, que nunca había yo que el amor es que la mujer Y no saben que me estoy viviendo por tu querer Nadie me hace así, piel a piel Te quiero así, me amo así, así como tú Yo siento aquí, ser así, de tanto su piel Me gusta todo, todo el mundo, pero de mi voz Yo te daré, todo lo que sé, no mantenerlo en el broche Porque te quiero así Porque yo se me saca No pasa nada, no se me acerge Vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! Y eso que no sé, yo quiero hacer que amo a ti, así como tú eres Yo tengo que ir a ser así, en este caso a ti, en este caso a ti Me gustan todos, solo, solo, solo Yo te daré, yo voy a ver, que amo a ti, yo quiero hacer que amo a ti, así como tú eres Porque te quiero hacer, que amo a ti, así como tú eres ¿Qué quieres decir? El lobo, el ebrio, el lobo, el lobo A los pixi mandilones, ¿dónde son los mandilones? Los que les pega su vieja se llama el lobo domesticado Por acá está madame, un saludo, dice ¿Cuándo es la patraseña de tu, de su Facebook? Madre, esta cosa está bloqueada Acá la ropa, puse por acá Sonorización de Santa Rosa, compadre Sonorización de Santa Rosa, gracias a los ingenieros Gracias, chulada Gracias Y que no sea la primera y la última vez Que no se confunden, sigamos trabajando Que no se haya ido, que no se haya ido Por acá, por acá Algo del vice, como ustedes dicen Vamos y te enamores Ahorita veamos Ahorita veamos Ahorita veamos ¿Qué pasa? Que no te lo voy a cambiar con las otras Las más exitosas Sean buenís Y suena así nomás Dice Choche Acá no le compras Yo tengo,iselviene Ese depia Ya me pónenme Te pónenme ... que no se se va, que no se ve, yo, que no se lo haces, que no se ve. Oh, yo no me he escuchado, Oh, con los cuentas podrás desnudarte Oh, con los hombres brotando Oh, con los cuentas perreadas con tu mascota Es de veras sin amor, no importa quién refleje Y házame como un chichicle Pero no me dais que chiquitita me da la idea de creer ¡Vámonos! Este es el modo masticado de esta vez Chibulada de Rora, Montarrero El rosteño anda con mi papá Chuy en el acordeón ¡Aguerro! ¡Vámonos! ¡Aguerro! ¡No! ¡No! De hecho que yo, me voy en paz y de hoy Pero eso no sé lo que quiero ser Oh, yo no me he visto nada, no me he visto nada No me he visto nada, no me he visto nada Oh, yo no me he visto nada, no me he visto nada Hola, tu mascota, bien Vamos a ir avanzando, levanten la mano los hombres fieles, hay fieles Ahora, ¿dónde están los infieles? Los que tienen un amante, que levanten la mano los que tienen un amante El choche, el choche Ya, choche, baja después, madre, güey Se ama, dice, y suena mi amante Con mucho cariño Para la raza que se viente un grito bien mexicano, dice ¡Vámonos! Mi amor, quiero que sepas, que aunque se sin amante, te quiero conmigo ¡Vámonos! 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 se terminó al regarme el corazón 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 al regarme el corazón